Siempre estuvieron con ella. A ella no le gustaba mucho el figureo, diferente a mí que el pregunte el figureo. Y eso no estamos de acuerdo. Pero todos ustedes fueron muy consecuencias. Su humildad y su compromiso con la sociedad americana en toda su vida. En segundo lugar, nosotros somos del mismo lugar. Nos fuimos juntos, nos fuimos segundos. Tengo cuatro años de amor y siempre fui del sueño mayor. Una familia de la que yo me siento orgulloso. Muy orgulloso de mis cuatro hijos, mis doce nietos y uno adicional que adoptamos. Presidente, el legado que deja Doña Rosa a la sociedad dominicana ha sido muy lamentado por políticos, sociedad civil, todo el mundo. ¿Cuál es el legado que deja Doña Rosa? El primer legado es el mensaje a la comunidad. La unidad de la familia. En segundo lugar, súbita. Ella nunca se metió en la cabeza. Que era la primera dama ni que andaba en medio. Casualmente una vez, nosotros fuimos a un teatro. Nosotros tomamos mucho y le dice una señora, y ese vestido tan bonito, que yo le digo, que lo hizo en la primos miembros. No tenía ese congrejo de allá. Pero, sin lugar a dudas, ella estuvo aquí hace una semana y seleccionó el lugar que ella quería. No tenemos un jurado, no tenemos un otro padre. Después fue a lo que es su vida religiosa. Fue a Higüey. Y eso yo quiero decir a despedicio de la vida. Ayer, después de la cultura, ella estaba haciendo su discurso, disfrutando lo que ella trabajó toda la vida. Que era, en educación y con la juventud. Y era lo que se estaba inaugurando. Un gran mensaje de ese museo, que era un enfoque del medio ambiente, la niñez, y la importancia de la mina. Ella disfrutaba eso. Y estaba dando su discurso absolutamente normal. Le dio un pequeño mareo y mi hija Carolina la acompañó. Y su muera, la que maneja el... O sea, el lugar este. Llevo un rato. Le dio otro, otro... Parece ser que fue un derrame, un... un problema cardíaco. Pero bueno, la verdad es que... no es fácil. Yo reitero las gracias a ustedes porque... tanto allá, este río que hace un motín, que ha sido muy solidario con el futuro. Don Hipólito, nos comunican que a partir de hoy a las 12 de la tarde, entonces serán expuestos los restos de hoy. Y mañana tenemos la misa, como ella esperaba. Monseñor Gruyón, que es mi don Ricardo, mi cuñado. Y a los amigos, que es mi don 24 de la tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!